hola qué tal a todos sean bienvenidos a este vídeo de la etapa 1 del giro de italia 2020 no tenemos buenas noticias para colombia pues el corredor superman lópez ha sufrido una caída cuando se con se encontraba en el segundo parcial veamos cómo fue la caída del superman lópez aquí está como que trastrabilla un poco pisa algo no sé y se va contra la valla golpeándose fuerte esta fue la caída del superman lópez que lo saca del giro de italia esperamos que se recupere pronto y podamos tenerlo para la vuelta a españa por otra parte el ganador de la etapa fue filipo gana corredor de líneos compañero de gerain tomás aquí tenemos la posición en la que entró gerain tomás fue cuarto les vamos a mostrar las posiciones de los corredores favoritos al título del giro de italia en qué posición entraron aquí se las tengo gerain tomás entró en la cuarta posición a 23 segundos de su compañero ganador de etapa filipo gana en el puesto 17 entró simon james que es otro de mis favoritos lo dije en él en el vídeo pasado este corredor entró a 49 segundos otro favorito es pello bilbao entró a 59 segundos del ganador aquí hay dos pegaditos muy con wilco helder man del samuel en la posición 68 a un minuto 28 del ganador y lo sigue dicen son iba ly en la posición 69 a un minuto 29 Le siguen a casilla 74, Domenico Pozo Vivo, con 1 minuto 33 segundos. Ya va perdiendo muchísimo tiempo. El siguiente, otro de mis favoritos, Steven Kreisberg, no le fue tan bien. En la casilla 96 quedó, entró a 1 minuto 44 del ganador. Otro favorito, es más, la organización, el Giro de Italia, lo da como favorito a Giacomo Fulsa. Este entró en la posición número 100, entró a 1 minuto 47 segundos. Y por último, tenemos a otro favorito, corredor del Bora, a Rafa Emaica. Este entró a 2 minutos del ganador. Se dice por ahí, se comentan, que los últimos en salir fueron los perjudicados, porque había mucho viento. Así que no pudieron hacer un buen tiempo. Geraint Thomas, Simon James, ellos salieron más temprano. Y no tuvieron ese fuerte viento que les estuviera tajando, por decir, su velocidad. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que Geraint Thomas no ganó la etapa. Pero también sabemos que los que están por encima de él, el 3, el 2, el 1, no son corredores que van a pelear la general. Entonces, partamos de que Geraint Thomas es el primero. Vamos a ser nuestra general de los favoritos al título del Giro de Italia. Bien, tenemos entonces en primer lugar, en más cercano, a Geraint Thomas. Este corredor parte a 23 segundos del primero. Vamos a ponerlo aquí en primer lugar. Entonces, tenemos que en el segundo lugar, vamos a poner, ¿quién está de segundo? Allí está, Simon James. Segundo lugar para Simon James. Este corredor está a 26 segundos. Ojo, ya no está a 49, porque estamos tomando el tiempo con Geraint Thomas. Se encuentra a 26 segundos de Geraint Thomas. En la tercera casilla está Pello Bilbao. Este corredor está perdiendo con Geraint Thomas 36 segundos. Geraint le ha sacado 36 segundos a Pello Bilbao. En la siguiente casilla, en la número 4, se encuentra Wilco Kelderman. Este corredor está perdiendo con Geraint Thomas 1 minuto 05. Ojo, ya no está perdiendo 1.28, porque estamos midiéndolo con el tiempo de Geraint Thomas. Está perdiendo 1.05. El siguiente, Vicenzo Nibali, en la posición quinto o quinta, está perdiendo con Geraint Thomas 1 minuto 06 segundos. El siguiente favorito, Domenico Pozo Vivo, que se encuentra en la casilla 6, está perdiendo 1 minuto 10 segundos. Este corredor está perdiendo con Geraint Thomas, que se encuentra en la posición séptima, y en la posición octava, vamos a ver. El siguiente, que es otro de mis favoritos, lo dije en el video pasado, Steven Kreisweig. Está perdiendo con Geraint Thomas, o Geraint Thomas le ha metido a Steven Kreisweig. 1 minuto 21 segundos, está en la posición séptima, y en la posición octava, vamos a ver de quién se trata. Aquí está, Jakob Fulsang. Este corredor está perdiendo con Geraint Thomas 1 minuto 24 segundos. Y por último, tenemos otro favorito, aquí está Delbora, Rafael Maezka. Este corredor, recuerden, está perdiendo 2 minutos, estamos cogiendo el tiempo con Geraint Thomas. Está perdiendo 1 minuto 37 segundos con Geraint Thomas. Así les cuento que está la general de los favoritos. Los favoritos al título del Giro de Italia 2020. ¿Qué tendremos para mañana? Para mañana hay una etapa plana, pero ojo, tiene un puertico, un puerto de cuarta categoría al final. Así que este es, digamos que una etapa para sprinter especiales. Unos sprinters más de potencia, como el mismo Peter Sagan, Tony Martin, o puede ser Michael Matthews. Así que la invitación para mañana, para que no te pierdas el video y veas cómo va evolucionando esta general de los favoritos. Si se puede meter otro, o se van intercalando las posiciones, o qué sé yo. Así que no te pierdas el siguiente video.